Esta semana, bajo el liderazgo de la Secretaría Distrital de Gobierno, realizamos un piloto de aplicación del Código Nacional de Policía en la zona de la Carrilera, en la localidad de Los Mártires. Lo que hicimos fue, con la Policía Metropolitana, requerir a aquellos ciudadanos que estaban violando la norma de no arrojar basura, escombros o llantas en espacios no permitidos. Con la medida de trabajo comunitario, logramos que los infractores nos ayudaran en la recuperación de la zona. Lo clave del piloto que realizamos es que demostramos que el Código de Policía nos da herramientas para hacer que los ciudadanos, a la vez que comprenden la importancia del cumplimiento de la norma, nos ayudan a recuperar los espacios públicos de la ciudad.